Esta es una selección del libro Poetos Duetos de Jesús García Rodríguez y Miguel Desen. Escritos, digamos, a la limón, escritos un poema cada, digamos, con un verso escrito por Miguel y otro por Jesús, otro por Jesús y otro por Miguel. Las relaciones públicas, teñidas rubias, wonderbra esgotado, taxis girls de formas exuberantes, rodeadas de babosos insinuantes, todos ellos con ganas de pecado. Aguantas a un intelectual.